Cada 60 segundos, 34 pasajeros se embarcan en el viaje más emocionante. Y de repente hace... Un viaje temático único que les enfrentará al hombre del saco, al abominable hombre de las nieves conocido en el Himalaya, simplemente como el Yeti. Bien, ese es el gran giro. La tecnología punta se une a la leyenda antigua en esta nueva atracción temática de Walt Disney World. Todo listo. El Everest en Animal Kingdom. Por primera vez, Disney ha permitido que las cámaras de Discovery graben los secretos que hay detrás. ¿Listos? Allá vamos. Desde crear a la mayor y más temible criatura audio-animatrónica... No hay nada tan grande que se mueva así de rápido. Hasta construir una enorme montaña artificial, que es el pico más alto de Florida. Y crear una montaña rusa llena de sorpresas. Esta es la historia de cómo se hizo. ¿Cómo se hizo un viaje emocionante? El Everest en Animal Kingdom. En Orlando, Florida, los ingenieros trabajan contrarreloj para construir una segunda atracción de aventuras como ninguna otra en el mundo. La expedición al Everest es una maravilla de alta tecnología que hace que la leyenda cobre vida en Walt Disney World. La expedición al Everest es definitivamente la atracción más grande, rápida, emocionante y potente de Animal Kingdom. Con tal de llegar a tiempo para el día de la inauguración, los constructores vierten unos 9 millones de kilos de cemento sobre unas 5.000 toneladas de estructuras de acero y más de 60 kilómetros de vigas. Trabajan lo más rápido que pueden. Hace un año, esta zona era un solar con varios bloques de cemento que eran la base de la montaña. Ahora, 500 obreros, artesanos e ingenieros inundan esta montaña artificial. Pero pronto pertenecerá al Yeti, que no quiere que quede nadie aquí, o si no... Queríamos contar la historia del Yeti, la versión asiática del abominable hombre de las nieves. ¿Y dónde vive el Yeti? Pues vive en las montañas. El Yeti vive en el Himalaya. Así que quisimos crear un entorno muy real que atrajera a la gente, y en el que esperaran encontrarse con el Yeti, si es que existe. Para los creadores de Disney, eso significaba escalar un Everest de arte e ingeniería. Es difícil ir a donde nadie ha ido antes. Nos hemos encontrado con muchos retos creativos y de construcción en este proyecto. Puede que sea la atracción más compleja jamás construida. Se comienza con una montaña de 20 pisos que domina el parque. Después, tenemos una montaña rusa con un giro que no se puede comparar a ninguna otra atracción. Se sube a la montaña haciendo espirales, cuando lo típico es hacerlo al descender. Hay un pueblo tibetano que parece tener cientos de años de antigüedad, pero en realidad es completamente nuevo. Tú me dirás, creo que es más marrón de lo que debería. Tiene que ser más claro. Incluso hay un laboratorio supersecreto en el que están creando un monstruo, el Yeti. Esta bestia es más grande y más potente que un motor a reacción. Los animadores lo mantienen en secreto absoluto mientras perfeccionan cada detalle. Si esto tiene que ser suciedad entre las uñas, ha quedado perfecta. Tienen que revisar cada centímetro del gigante. ¿Por qué? A pesar de la magia tecnológica, Disney quiere que los visitantes vivan una buena historia. Los imaginieros los consideramos autores, como los escritores de una historia. Solo que nosotros la escribimos con objetos físicos y en acción. Él es el imaginiero de Walt Disney, Joe Broad. Joe es el visionario que hay detrás de la expedición al Everest y Animal Kingdom. ¿Os dice algo al pendiente? Este hombre es muy imaginativo. Imagínate poner capas de roca formando estratos que atravesarán la presa horizontal. Joe se encarga de la visión creativa. Es el responsable de lo que los visitantes verán al venir al parque. Estamos creando una montaña enorme. Los glaciares se están derritiendo. Tiene que ser creíble que esto es... Eso está mejor. Sí, eso es perfecto. Para Joe y los imaginieros, cada atracción tiene una historia. Cuando se ha acabado de escribir, no se permiten cambios. Eso plantea bastantes retos, pero es su historia y son fieles a ella. Nuestra historia es que el pueblo lleva aquí... La historia se ve reforzada por... Historia completa. Reforzar la historia porque estaremos... En la historia. Contar la historia de la atracción. En definitiva, la historia es importante. Que los detalles salgan bien es tan importante que los imaginieros van al origen, al Everest real. Siempre he creído que es útil llevar a los imaginieros a los lugares reales para que tengan sensaciones reales. Es una buena idea, ¿no? Sí. No vamos a hacerlo así. Podríamos coger esos dos... Sí, exacto, justo donde se unen los dos. En este entorno increíble, existen estas pequeñas y maravillosas comunidades y pueblos que llevan aquí cientos de años. Queríamos intentar recrear esa misma sensación en la atracción de Animal Kingdom. En un pueblo tibetano como este, es donde los imaginieros mezclan la inspiración con la imaginación. La historia de la expedición al Everest se basa en una investigación meticulosa in situ. En expedición al Everest, hemos venido a este pueblo tibetano porque queremos llegar al Everest, que se puede ver justo aquí detrás. Hay un par de empresarios en el pueblo, Norville y Bob. Están encantados de llevarnos. Sin embargo, hay que llegar al Everest a través de la montaña prohibida. Toda la gente del pueblo está muy asustada y no quiere que vayamos. Todos están muy preocupados por el yeti, creen que es real y que nos va a atrapar. Cada escena de la expedición al Everest será como una película en la que los visitantes son las estrellas. La idea es buena. ¿Los imaginieros estarán a la altura del reto? El hombre encargado de la construcción de expedición al Everest es Mike Lentz, que ya sabe bastante sobre construir montañas. El Everest es la número 18 de Disney. Walt Disney Imagineering lleva casi 50 años construyendo montañas desde Matterhorn, es decir, el Monte Cervino, a la Space Mountain, la Big Thunder Mountain o la Splash Mountain. Montañas en todo el mundo. Pero incluso Mike se ha dado cuenta de que construir la de expedición al Everest no es tan sencillo como esperaba. La gente alrededor de las columnas base. Cuando empezamos con el diseño y nos dimos cuenta de la cantidad de acero que había que integrar y coordinar, descubrimos que era un reto mayor de lo que pensamos en un principio. El hecho es que Expedición al Everest es realmente enorme. He trabajado en diferentes proyectos en roca, pero nunca en uno tan grande. La primera vez que subí a la parte de arriba, me quedó muy clara la magnitud del proyecto. Es una montaña realmente grande. Es una de las pocas cadenas montañosas que tenemos. Las otras son una única montaña. ¿Y a qué viene esa obsesión con las montañas? La montaña es un símbolo mitológico muy poderoso. Y si te atreves con esta experiencia, algo te pasará, te cambiará. Cuando el equipo de diseño empezó a trabajar, dieron rienda suelta a su imaginación, pero quizá demasiado. El primer diseño era tan grande que tuvieron que reducirlo y además surgieron otros problemas. Tenemos una montaña enorme, pero claro, no podemos hacer algo tan grande. No es solo por eso. Es que además no queda convincente para nadie, porque se ve salir el tren unas 20 veces y eso arruina la escala. También tenemos muchos raíles y roca en el mismo sitio. Hay que solucionarlo. Pero creo que lo más importante es que la vía y el diseño de esta están inspirados en la experiencia de los visitantes. La otra cosa que tenemos que hacer es dejar estos modelos de arcilla y pasar a los modelos digitales, porque obviamente es demasiado complicado intentar montar un puzle con modelos de arcilla. El equipo pasó por 24 versiones antes de llegar al diseño final. Después se hizo un modelo grande a escala y se escaneó en el ordenador. Lo que sucedió después hubiera sido imposible sin las herramientas digitales actuales de libre visualización y los genios de la alta tecnología que las manejan. Creamos un modelo de ordenador que combina todos los aspectos de la atracción en uno de manera que se pueda ver cómo interactúan todos. Teníamos ya el trayecto de las vías, la estructura de roca, los túneles de la montaña, el acero que aguanta la estructura de roca y el acero que aguantaba el acero que sostenía toda la montaña en general. Entonces la cuestión era encontrar el delicado equilibrio entre las diferentes partes de la atracción. Todos quieren estar en el mismo lugar en el mismo momento. Así que usamos básicamente estas herramientas tridimensionales para encontrar el punto óptimo donde se pueda compartir espacio con los demás. La tecnología ha avanzado tanto que se puede interactuar con ella rápidamente. Te da respuestas al momento. Ves las cosas muy rápido. Puedes rotar rápidamente y eso marca una gran diferencia en la efectividad a la hora de usar estas tecnologías. Podemos movernos por el espacio y ver cómo interactúan los sistemas para detectar cualquier problema en el diseño. La tecnología nos ha ayudado mucho a poder hacer este diseño con rapidez y sin realizar demasiados cambios. Lo normal es que un proyecto como el del Everest tarde tres o cuatro años en diseñarse. Con las herramientas digitales que tenemos ahora mismo, pudimos realizar el diseño en 18 meses. Las herramientas de diseño digital no solo les hacen ganar en rapidez, sino también en eficiencia. Cuando la montaña rusa va muy rápida, es como si se comiera la tierra muy rápido. No se trata de poner los raíles y ya está. No. Todo tiene que ser precioso. Todo tiene que parecer el Himalaya. La gente se tiene que quedar sin respiración, al igual que los escaladores que suben el verdadero Monte Everest. Este emocionante viaje de tres minutos tiene que ser exactamente eso. El tren alcanza los tres kilómetros en una de las subidas de montaña rusa más rápidas del mundo y desciende después dos kilómetros y medio a 80 kilómetros por hora para volver a subir en espiral en un espeluznante ángulo de 60 grados. La pregunta entonces era si el delicado equilibrio entre la estructura de la montaña y el trayecto del tren podrían pasar del mundo virtual al real. El desafío recibía en mantener el trayecto vibrante cerca del armazón rígido de la montaña, pero no tan cerca como para que se tocaran. ¿Estará bien si acerco a este tipo por ahí? Creo que sí. Creo que podemos acercarlo sin que suponga ningún problema. No se pueden tocar, pero queremos que a veces compartan el mismo espacio e intentamos mantener una separación de unos 15 centímetros por todo el sistema del trayecto. El mejor sitio para ver lo cerca que llegan a estar los dos sistemas es justo en las entrañas de la montaña, en la estructura de apoyo interna, donde solo tienen acceso algunos ingenieros. Parece una construcción de mecano, pero en realidad es uno de los diseños más sofisticados de Disney. Hay unas 500 toneladas de acero estructural en las vías y en los sistemas estructurales de la montaña, aproximadamente. El acero negro es la estructura de las vías. Es dinámico. Se mueve al mismo tiempo que el tren por la montaña. Está diseñado para eso, porque la carga del tren al pasar por las colinas, las bajadas, las curvas, los giros, también se van a mover. Las columnas de acero y las vigas rojas y blancas forman la estructura estática de la montaña. Es rígida, y tiene que ser así, por la estructura de roca. El esqueleto, la superficie, la piel de la montaña, está formada por yeso tallado y estructura de piedra. Es necesario que lo sujete a una estructura estática y rígida. Cuando el proyecto pasa del diseño a la construcción, el equipo necesita acceder a la superficie completa de 6 metros de montaña para construirla. Pero el andamieje tradicional aquí no sirve. Les taparía la vista y no podrían ver la montaña pese a estar en ella, por así decirlo. No podemos tener un bosque gigante de andamios entre nosotros y la montaña, porque tenemos que verla. Es arte. Tenemos que verla mientras trabajamos en ella. Se necesita el andamieje para acceder a la montaña y formar la estructura, crear la superficie de piedra y pintarla. Pero si el andamieje entorpece la vista general, no sirve. Durante meses, el equipo de ingenieros y artistas han estado recreando una cordillera de montañas del Himalaya en Orlando, Florida. Todo forma parte de una nueva atracción gigantesca, que incluye una espeluznante montaña rusa, que cruza los bosques donde se esconde el yeti. Nosotros deberíamos volver a entrar. Habría que ajustar un poco esos límites. Los artesanos tienen que llegar a cada centímetro cuadrado de la montaña para ponerle cara a la estructura de roca. Para tener la visión y la perspectiva correcta, tienen que ver la montaña desde cierta distancia, pero el andamiaje tradicional sería demasiado engorroso y taparía la vista. Conseguir ambas cosas ponía al equipo de diseño entre la espada y la pared. Vamos a tener que construir un andamiaje tremendo por fuera, para que puedan tallar y pintar la roca. Eso es lo que digo yo. Sería un andamiaje enorme y estaría todo por fuera, con lo cual no podríamos ver a través de la montaña para ver lo que estamos haciendo. Y no podemos desmontarlo todo cada tres semanas. Se tardaría otras tres semanas en desmontarlo. No podemos utilizar el andamiaje tradicional. No creo que podamos construirlo utilizando este método, así que hay que buscar otro método. Y encontraron la solución. En vez de montar el andamiaje convencional aquí fuera, creo que lo que se podría hacer es, desde la estructura, que salgan vigas y que tengan una zona de trabajo. Como si fueran montadientes que salieran de la montaña. Lo que me gusta de eso, dime si lo he entendido bien porque es importante, es que la montaña sin todo el andamiaje se vería así, ¿verdad? Exactamente así. Pero no se verá. No, no, no. Así, ¿no? Creo que podría hacerlo sin vigas verticales. Lo vas a ver casi todo, tendrás una vista muy buena desde casi cualquier punto. Necesitarán más de 2.000 mondavientes de acero gigantes para sostener el andamiaje. Esto de aquí son unas vigas típicas. Es un canal que va por detrás. Lo sostiene una estructura de acero. Y lo hemos extendido por unos 152 metros para poner tablas y crear así un apoyo propio para el andamiaje. Una vez que los obreros de la construcción terminan una parte de la montaña, ¿qué hacen con las vigas? Las podemos cortar una a una. Fritz, ve ahí delante y corta esa de ahí. Tardaron casi tres meses en cortarlas todas. Un ingeniero que viera esta montaña hace tres años, ahora no se lo podría creer porque hemos eliminado todas las pistas. Las vigas también solucionan otro problema, como unir la superficie de roca al armazón de acero de la montaña. Lo que decidimos hacer es un método nuevo que al final llamamos método de la rejilla. Se construyeron más de 3.000 rejas rectangulares de barras de refuerzos llamadas rejillas. Cada una era única como una pieza de puzle, con su específico lugar en el puzle de tres dimensiones de la superficie de roca de la montaña. El método de la rejilla consiste en coger esas rejillas y colgarlas en las vigas. Las mismas vigas se utilizan para el andamiaje. Para hacer estas rejillas, los diseñadores utilizaron el modelo digital que habían realizado antes en el proceso de diseño. Lo dividieron en módulos o rejillas de aproximadamente 180 centímetros cuadrados. Estos módulos se doblan a modo de barra de refuerzo como se ve aquí. Cada barra tiene casi un centímetro de diámetro y son especiales para esta zona de la montaña. Hicieron falta casi 32.000 bolsas de cemento para formar la capa exterior que cubre las rejillas de las barras de refuerzo. Hay que asegurarse de que tenemos por lo menos un par de ventisqueros de nieve grandes entre las formaciones de roca. Una cordillera se alza ahora en la soleada Florida, pero todavía no se asemeja al Himalaya. Los imaginieros tendrán que engañar a la madre naturaleza y a los visitantes de la expedición al Everest para que les parezca real. Quizá los diseñadores estaban desenvolviendo los bocadillos para almorzar cuando encontraron la solución, el papel de aluminio. De hecho, es muy flexible. Podemos hacer las formas más sencillas extendiendo con una paleta el cemento. Y mientras el cemento aún está húmedo, presionamos y se graba en relieve el papel de aluminio en la superficie y queda como tallado. Después, una vez se retira el aluminio, nuestros escultores repiten el proceso con toda una serie de cepillos y herramientas para terminarlo. Queremos unas rocas muy afiladas, muy bruscas. Esta es la cordillera de la montaña prohibida. Así que todo tiene que estar afilado. Es un tipo de geología espeluznante. Según la historia, las montañas prohibidas son muy altas y están muy lejos. Una de las cosas que intentamos es crear la perspectiva de la cordillera del Himalaya. Algunos de los picos más bajos tienen 6.900 metros de altura. El mismo Everest mide 8.850 metros. ¿Cómo se puede conseguir semejante distancia en tan solo unas hectáreas? Utilizando un truco llamado perspectiva forzada. Es el proceso por el cual hacemos que un objeto parezca más grande de lo que es en realidad. Tenemos la parte de delante, un espacio negativo, un espacio medio, un espacio medio y la parte de detrás. La perspectiva forzada es habitual a pequeña escala en diseños y pinturas. Pero esta puede que sea la composición más grande del mundo con este tipo de perspectiva. Es complicado. Las montañas tienen que parecer reales tanto de cerca como de lejos. Puede que los visitantes quieran verlo mejor con teleobjetivos. Cuando los visitantes están muy cerca de la estructura de roca, la roca tiene que parecer un todo. Y cuando los visitantes se alejen, tiene que parecer que está cada vez más y más lejos. Para conseguir que pareciera que la montaña medía 8.800 metros, tuvimos que reducir la escala. Cuando instruyo o dirijo al equipo, suelo utilizar ejemplos como que hay que hacer que un autobús parezca así de grande. Una de las formas de crear este efecto es con la escala. La otra es con la pintura, con mucha pintura, 7.500 litros de pintura, docenas de colores, 20 pintores y la ayuda de un artista. Si pintamos todas las partes de la montaña con un realismo total, no vamos a obtener el efecto. Por eso hay que hacer ajustes de color y valores. Incluso la nieve no es toda del mismo blanco. Para pintar la nieve utilizamos cuatro grises diferentes. Es sorprendente. Cuando pasas la esquina de detrás, donde ya hemos terminado de pintar, y ves la nieve pintada en la estructura de roca, queda convincente de verdad. Eso ya está solucionado, pero aún queda mucho que hacer antes del día de la inauguración. Según la historia, hay que construir una aldea tibetana que parezca que lleva ahí desde hace siglos, y una montaña rusa que parezca un tren de vapor. Escalar el auténtico Everest seguro que es más fácil que esto. El equipo de expedición al Everest trabaja, llueva, nieve o haga sol. Tráelo aquí. ¿Conseguirán terminar la atracción a tiempo para la inauguración? Tanta innovación en el diseño debería cumplir también el calendario de construcción. Solo un poco. El centro de atención está ahora en la base de la montaña, donde los trabajadores están construyendo la aldea del Himalaya. Para los millones de visitantes que vendrán a la expedición al Everest, la aventura empieza aquí. Cuando lleguen los visitantes, formarán parte de una expedición. Así que lo que tienen que hacer es acercarse al mostrador de venta de billetes para adquirir sus permisos y prepararse para seguir el viaje. Aquí es donde nos reunimos con los empresarios Norville y Bob, que traían un cartel grande. Bienvenidos a la expedición al Everest. Ahí estamos. Vamos a entrar. En esta aldea, las cosas no son lo que parecen, pero todo es cierto en la historia. Queremos darles a estas construcciones cierta distorsión. Ninguna de estas casas en la realidad es vertical, ni están centradas como las que conocemos nosotros aquí. Son muy estables y ya llevan muchos años de existencia. Los arquitectos tenían que captar la esencia de la aldea antigua a la vez que empleaban códigos de construcción modernos. Este edificio es de piedra, pero lo que queríamos era intentar hacerlo como si estuviera hundiéndose. Por eso la parte derecha del edificio está hundiéndose. Así que lo que hemos hecho ha sido crear un arco en el alero superior. Estamos colocando las ventanas de manera que no queden horizontales, sino como si se hundieran. Además, en este edificio tenemos la construcción del ariete. En la arquitectura tibetana del Himalaya todo es simbólico. Todos los colores tienen su significado. Hay quien piensa que el color negro alrededor de las ventanas calienta la pared de manera que entra aire caliente a la casa y así se mantiene caliente. El motivo por el que hemos empleado rojo en las esquinas es porque existe un significado cultural para este color. Es una especie de color protector y con él se protegen las esquinas para proteger a su vez las entradas. Lo que hay dentro de las casas es tan importante para la historia como lo que hay fuera. Compramos unos 8000 accesorios. Eso puede dar una idea del nivel de la experiencia. Es casi como si estuvieran en un museo. El equipo encargado de los accesorios fue a tiendas de segunda mano del tíbet a comprar de todo. Compraron artículos cotidianos para la gente normal. Estamos comprando tijeras, abrevaderos, hueveras, cosas que a nadie se le ocurriría vender nunca. Saldremos, conoceremos a la gente, hablaremos con ellos y les pediremos que nos den algunas de sus cosas y a cambio les compraremos otras nuevas. Sí, mira esos clavos tan grandes y viejos, como si estuvieran hechos a mano. Están todos forjados a mano y compramos todo un suministro que sería la producción de tornillos de un año. Seguro que se tomó unas buenas vacaciones con lo que se sacó. La idea es ir a estos sitios y comprar las tiendas enteras. Vale, muy bien. Es como si estuvieras en unos grandes almacenes y dijeras, vale, esto me lo llevo. Hasta las ilustraciones más nuevas tienen que parecer viejas, que llevan ahí siglos. Tuvimos que envejecer estas piezas con medios de lo más extraño. Por eso, a veces, el artista se irrita un poco, sobre todo si se trata de una obra muy especial. Por una parte, los artesanos terminaban la obra del todo y otro grupo de artesanos lo envejecían. Muy bien, gracias. Está bien. Esta es la obra maestra envejecida, una vez pegadas todas las partes de nuevo. Lo que encontramos funciona muy bien. Es bastante divertido. Todo el mundo se ríe de nosotros por eso, pero se trata de una técnica con turba de musgo. La echamos por todas partes, las casas, por las estatuas, por la madera. Es el toque final para envejecerlo todo. La turba de musgo produce manchas, una versión artística de las manchas de la edad. La gente nos pregunta mucho que por qué nos molestamos tanto en cuidar los detalles, si casi nadie se va a fijar. Creemos que los visitantes pueden absorber en mucho de esos detalles y le añade riqueza al conjunto. Ya que todo es muy realista, cuando llueve, cuando estás en una tormenta, parece aún más real. Por eso, yo creo que cuando llueve, queda genial. Para quien nunca haya estado en el Himalaya, quien nunca haya tenido contacto con ese tipo de mundo, creo que se quedará con un gusto maravilloso del ambiente tan mágico de la zona y de cómo es realmente la cultura de allí. Sinceramente, creo que hay que estar loco para pedir el ticket Fastpass para esta atracción. No vale la pena no hacer la cola y perderse todo esto tan increíble. Mientras los artistas preparan la aldea para los más exigentes, algunas partes de la atracción es mejor que no se vean, como las fuentes de luz. Para probar las líneas de visión por la noche, los diseñadores utilizan un método muy poco común, pero muy Disney. ¿Arriba? ¿Allá arriba? ¿Llegamos? No, ahí es donde volvemos. Así que ahora hay que salir. Es como si llegáramos de la parte de arriba de la colina. Justo aquí está nuestro peor punto en la cima. Cuando la vía llega hasta allá arriba. La principal construcción de apoyo tiene luces hacia la parte de arriba de la montaña. Los diseñadores quieren ocultar la construcción con bambú sin tapar las luces. Joe y su equipo tienen un método poco ortodoxo para averiguar qué altura deberían tener las plantas. Se me ocurrió la idea de coger unos globos de helio con la cara del jefe y su novia, Mickey y Minnie, y ponerles una cuerda con varios pesos para levantarlo y ver la altura que tendría que tener el bambú para no tapar la luz que sale de la montaña. Mientras tanto, los diseñadores trabajan en la montaña rusa. El mayor desafío es seguir siendo fieles a la historia. Queríamos contar la historia de una aldea tibetana de la ladera de la montaña prohibida, donde los escaladores toman un tren de vapor por el puerto de la montaña. Este pequeño tren de vapor para y tira vapor. Vas dando saltitos montado encima. A la vez disfrutas de un trayecto muy cómodo y divertido a través del Everest. Pero hay un problema. ¿Cómo hacer que la montaña rusa parezca un tren de vapor y suene como tal, pero que haga gritar a los aventureros como una montaña rusa? Todo empieza con el diseño de los coches. La estructura de aluminio está sujeta a los paneles de fibra de vidrio. Esta estructura es la más eficiente de todas. El coche es ligero. En la construcción de la montaña rusa, cada gramo cuenta. Todo se suma en lo que se llama el presupuesto de peso. Hay un peso para la fibra de vidrio, uno para los asientos, otro para los reposacabezas y otro para las ruedas. Se suma todo y ese es el presupuesto de peso. El reto en el proceso de diseño era conseguir que la suma de todas estas partes no superara el presupuesto de peso. La trama de la historia también marcaba el diseño del tren. Uno de los requisitos era que el tren fuera lo más corto posible. Hay unas cuantas razones para esto. Desde el punto de vista creativo de la historia, es mejor que todos los visitantes estén en el mismo lugar en el mismo momento. Y si ponemos a seis personas en cada coche, el coche pesará demasiado. El exceso de peso es un gran problema. ¿Cómo se puede aligerar la carga? Pensemos en el queso gruyere. Tenemos lo que se llama agujeros de aligeramiento. Los llamamos así porque aligeran el chasis. Ponemos agujeros en las zonas de poca carga de manera que no afecte la integridad estructural. Las ruedas de aluminio también son ligeras, pero tienen que soportar el mismo recorrido cientos de veces al día. Por eso, requieren pruebas extremas. Estamos probando esta rueda en una máquina de pruebas. Rueda 24 horas al día, 7 días a la semana, haciendo un recorrido exactamente igual. Es una simulación de cada centímetro de la vía. Ahora mismo lleva tres meses y medio sin parar, sin calentarse demasiado y sin ningún fallo. Así que podemos estar seguros con este diseño de rueda. Ya han comprobado que las ruedas son lo suficientemente fuertes para el trayecto de un kilómetro 348 metros de la expedición al Everest. Pero la historia toma un nuevo giro. Esto no es una montaña rusa. Es un tren que se solía utilizar para recoger té de las montañas que un empresario ha transformado en una atracción muy rentable para llevar a los turistas a la búsqueda del Yeti. Una de las grandes diferencias entre la montaña rusa y el tren está en el sonido. Lo típico de las montañas rusas cuando subes el tramo principal es ese clic, 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 clic. Es un aparato de antirretroceso. El aparato de antirretroceso impide que el coche vaya hacia atrás. Sin embargo, este clic, clic estropearía la ilusión de que se viaje en un tren de vapor. Los ingenieros tenían que encontrar una solución. Conseguimos por fin resolver este nuevo reto con este sistema de aquí. Cuando el tren se acerca a la subida de la colina, hay una lengüeta anterior al sistema de antirretroceso. Esta lengüeta conecta con esta rueda justo aquí. La rueda genera un campo magnético conocido como corriente remolino. La corriente atrae las lengüetas del antirretroceso, levantándolas de manera que no hacen ningún ruido mientras el coche asciende por la colina. La montaña rusa ya suena como un tren, pero también tiene que parecer un tren, un tren antiguo. Ahora los artistas tienen que hacerlo retroceder en el tiempo. Tiene que haber hollín por todas partes y toneladas de herrumbre por todo el acero. Se supone que tiene hierro fundido y que tiene que estar muy, muy oxidado. Todo el tema de la pintura se hace para crear una ilusión. Lo que intentamos es que parezca más antiguo, un poco oxidado. Pero aún queda otra diferencia más entre el tren de la montaña rusa y el de vapor. El vapor. Hemos logrado el efecto del vapor para que cuando llegue el tren parezca realmente que está tirando vapor, preparándose para volver a salir. Se necesitan humo y espejos para transformar el tren de la montaña rusa en uno de vapor. Por aquí, al principio de la zona de carga, tenemos el efecto vapor que viene de una caldera que está justo fuera de la construcción. El truco está en llevar el vapor desde fuera del edificio hacia el interior del tren y sacar la columna de humo. La caldera alimenta estas tuberías de aquí que pasan por unos reguladores, unos filtros. Sale el vapor y tenemos dos toberas especiales. Tenemos unas toberas de soplante en cada lado del tren en la parte de abajo. El vapor sale, va por debajo del tren y sale por la chimenea y ya está listo para salir. En la historia, el tren se dirige a las montañas prohibidas. Cuando asciendes hasta la cima de las montañas, ves este punto. Llegas hasta este apeadero abandonado y esa zona se hace trizas delante de ti. Hay huellas gigantes en la nieve. En ese momento, el viaje cambia. Tenemos que escapar del yeti y hay que volver para casa. Hay que escapar del destructivo y terrorífico yeti y volver a la aldea. Aquí está el dilema. De repente, el tren tiene que hacer una parada, dar la vuelta y volver en seis segundos. Algo nunca visto en el mundo de las montañas rusas. Hay una buena razón para esto. Es dificilísimo de hacer. Finalmente, los ingenieros encontraron una solución bastante irónica para el mundo de las atracciones de este tipo, las agujas, pero estas no son agujas normales. Nos encontramos justo en la segunda zona de parada. Esta aguja es la 2. Hay dos agujas idénticas. Estas agujas fueron lo más complicado del diseño de todo este proyecto. Estas agujas pesan más de 90 kilogramos cada una. Tuvimos que transportarlas con una grúa especial y el requisito para que cuadrara con la historia era que funcionaran en seis segundos. Así es como funcionan las agujas una vez el tren se detiene. Preparen los cronómetros, por favor. El ordenador envía una señal que abre los dispositivos de cierre. La aguja rota y el dispositivo de cierre se vuelven a cerrar. Seis segundos y el tren vuelve a circular. La tecnología que lo hace posible se conoce como accionador neumático. Hay cuatro, dos a cada lado. Dos tiran de la aguja y dos la empujan. Se aprecia que cuando la aguja gira al principio va muy despacio. Acelera después a una velocidad constante y acaba decelerando hasta parar suavemente sobre el equipamiento, pero siempre dentro del tiempo previsto. Con los coches del tren, los raíles y las agujas en su sitio, el vapor está listo para pasar la prueba crucial en la que el tren recorrerá la montaña por primera vez. Sí, ¿todo listo? La presión aumenta cuando los imaginieros empiezan la prueba crucial para el diseño del Everest en Animal Kingdom. Están a punto de probar el tren totalmente cargado por primera vez. El tren sale lentamente de la nave de mantenimiento sobre una tabla móvil. Cuanto más pesa el tren, más rápido va. Así que queremos ponerle aquí más peso. Estamos colocando 77 kilos por asiento. Estos maniquíes de pruebas con agua actúan como nuestros primeros visitantes para la primera prueba de bajada. ¿Puedes agarrarlo de ese lado? El objetivo de la prueba de bajada es comprobar que hemos hecho los cálculos de energía del diseño correctamente. Estamos muy emocionados. Es nuestra primera prueba. Allá vamos. Cuando un tren sube por una pendiente tiene lo que se conoce como energía potencial, lo que significa que con el efecto de la gravedad acelerará. Lo que hace que este recorrido sea único, así como contrario a otros viajes con gravedad, es que no lo empujamos hasta un punto alto y luego lo hacemos bajar. Hay diversos puntos a lo largo del trayecto donde debido a lo que va sucediendo en el espectáculo, en realidad cogemos el tren y lo empujamos más para aumentar su energía potencial, para que aparezca en el espectáculo. ¡Gracias! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo hemos vuelto a conseguir! ¡Así se hace! ¡Buen trabajo! Esta ha sido la primera prueba, la primera vez que ha recorrido la montaña. Es muy emocionante. Aún queda otra cosa que los diseñadores tienen que acabar antes de la inauguración, porque la atracción no sería tal sin él. El Yeti. El Yeti es la versión himalaya del abominable hombre de las nieves, Bigfoot. Hay quien dice haberlo visto, pero nadie ha logrado demostrar su existencia ni lo que debe ser exactamente. Pero está claro que es una creencia muy arraigada en la cultura tibetana. Hay muchísimas, muchísimas maneras de ver al Yeti. Puede ser el Yeti asociado con la cultura tibetana, los monasterios y las fortalezas, o bien el Yeti como un animal real vivo. Pintamos al Yeti como un ser furioso y con razón. Quiere sabotear el ferrocarril. Nos quiere sacar de la montaña. Su mensaje es que no tenemos derecho para hacer lo que nos plazca y es un buen mensaje para la protección del medio ambiente. Si vienes al Everest en Animal Kingdom, quieres ver en vivo al legendario Yeti. Darle vida a una criatura imaginaria es un proyecto de última tecnología. El equipo de diseño llamó a un experto, a un biólogo. Una sesión de tormenta de ideas es la mejor manera para crear un monstruo que es mitad ciencia, mitad ficción. Queríamos que el Yeti fuera lo más real posible. No solo a lo que a la anatomía del interior del cuerpo del Yeti se refiere, sino también por fuera, a su pelo, lo que pasa fuera de su cuerpo. Se trata de una criatura que vive en un ambiente muy frío. ¿Cómo afecta este clima al cuerpo del Yeti? Vive en el bosque. Posiblemente solo se alimenta de plantas. Nos persigue por las montañas. Está húmedo, estará cubierto de barro. Cuento todo lo que sea, lo que sea, lo que sea. No estamos buscando una criatura inmaculada, precisamente. No, desde luego que no. Así es, así es. Y nada que se note que haya sido diseñado. Que dé la impresión de haber evolucionado. Bueno, hay dos maneras de tratar seres que en realidad nunca hemos visto, pero podemos intentar imaginarlo en tres dimensiones. Empezamos con los primates, seres que conocemos muy bien. Y tomamos parte de ellos que creemos que son las piezas más lógicas para esta criatura por el contexto de esta historia. Tenemos que imaginarnos nuestra versión del Yeti como un animal más que un... Claro, claro. Pero es un animal que ha evolucionado siguiendo su propio camino, igual que nosotros. Es verdad. Así que se ha adaptado totalmente a su propio entorno. Es que hay algo que te asusta. Te mira y parece que esté pensando algo. Hay distintas maneras de crear este ser. Porque, aunque sea una leyenda hecha realidad, también es una criatura real. El secreto para darle vida al Yeti ya lo inventó el mismo Walt Disney. Para conseguir esto, hemos creado un nuevo tipo de animación, tan nuevo que hemos tenido que inventarnos un nombre para ponerle. Audio animatrónica. Eso es, audio animatrónica. Fue el método de Disney para llevar los personajes animados de sus películas a los parques temáticos. Y así, Disney ya ha diseñado la criatura animatrónica más avanzada de su historia, el Yeti del Everest en Animal Kingdom. Solo un puñado de imaginieros tienen acceso a este laboratorio secreto en California. Disney invitó a las cámaras de Discovery con una condición, que la cara del Yeti quedara oculta por un plástico. Quieren evitar un robo de identidad, aunque parece que este monstruo podría protegerse solo. Mide más de 7 metros y medio. Pesa más de 3 toneladas y media, similar al tamaño de un elefante macho y con aspecto muy real. En toda la figura, hay 19 funciones separadas que proporcionan el movimiento que se ve en la imagen. El antebrazo, la muñeca, el codo. Bueno, la primera vez que lo vi delante salí corriendo. Lo tenía justo delante y pensé, madre mía, es increíble, va a asustar a todo el mundo. Un metro con 80 centímetros. El Yeti es la figura dinámica más grande jamás construida. No existe nada de este tamaño que se mueva así de rápido en el mundo de la animación. Es increíble, de verdad. Esta cosa es una auténtica bestia. Es tan grande y tan dinámica que no se podía construir como una figura animada normal donde el peso y los movimientos se apoyan en las patas. Así que los ingenieros diseñaron una rampa horizontal, una rampa vertical y esta parte de detrás, que en realidad va hacia la espalda del Yeti. Se sujeta en esa base que entra y sale metro y medio y sube y baja medio metro. El Yeti tiene un propulsor hidráulico con una fuerza de más de 2.109.300 kilogramos por metro cuadrado que se recarga en 20 segundos para que encaje con el argumento de la historia. Si cogemos todos los cilindros y los accionadores lineales, la propulsión que producen es mayor que un Boeing 747. No hay ninguna duda, este monstruo es una maravilla de la ingeniería. ¡Qué gran máquina! Somos muy reacios por lo general a que se descubra cómo funciona todo esto. Pero en este caso, el Yeti es en sí una hazaña de la ingeniería más allá del espectáculo. Que vale la pena hablar del increíble trabajo que han estado haciendo los ingenieros en este proyecto. Si se coge el brazo y se mira la parte del armazón del antebrazo, parece que estés mirando un coche de Fórmula 1 sin la carrocería. Conseguir que los movimientos del Yeti sean reales y asusten es tarea del animador. La animación en la animación tradicional o de películas consistía únicamente en hacer que las tomas queden bien en la escena. Con la animación audio-animatrónica hay que asegurarse de que todo quede bien desde cualquier ángulo porque los turistas estarán en un espacio tridimensional. Los animadores producen datos de posición. Indican a cada una de las 19 funciones en qué posición tienen que estar para cada momento concreto del espectáculo. Esta consola de aquí que se desarrolló en los años 60 y nos ayuda a ser más artísticos con la figura. De manera que podemos moverlo como si fuera una marioneta. Pero con nuestro editor gráfico podemos también ir de fotograma en fotograma como si fuera una película de animación digital o animación tradicional. Como animadores tenemos que meternos en el personaje como hacen los actores. Así que me fui al zoo con una libreta y observé cómo se mueven para captar bien sus movimientos. Rastas. Rastas. De distintos tamaños. De acuerdo. De distinto grosor. El diseñador también se fija en los animales para copiar los detalles del pelo y las uñas que más tarde creará en el laboratorio. Las uñas se moldean como parte del cuerpo de fibra de vidrio y se pintan para que den la apariencia de uñas sucias de animal. Luego está el pelaje duro que se ajusta como una segunda piel. Hemos puesto unos mil broches en el pecho. Hay unas 250 cremalleras y unos 300 metros cuadrados de tela de pelo. La capa de spandex va por debajo del pelo y lo protege de la maquinaria que hay dentro. Una vez preparado y listo para actuar el Yeti da bastante miedo. Cuando estás en marcha y ves al Yeti por primera vez no sabes lo que vas a ver. Esta masa enorme se pondrá en movimiento. Tendrá pelo, dientes y garras y en realidad uno no sabe muy bien lo que está mirando. Hay que mirarlo varias veces. Cuando vi al Yeti moviéndose ya terminado fue algo increíble. Son cuatro y medio. Esto es genial. Gracias. Es una pasada. Está... Ha llegado la hora de preparar al Yeti para el viaje del laboratorio de California a la guarida de Florida y asegurarse de que está listo para asustar todo lo posible. El Yeti ya ha llegado a Orlando desde Los Ángeles. Los imaginieros trabajan sin parar para colocar al monstruo animatrónico en sus nuevos aposentos. Tiene que tener espacio. Llevamos mucho tiempo trabajando. Casi todo lo exterior está ya terminado. Las construcciones ya tienen las superficies puestas. Estamos empezando a instalar los efectos especiales en la montaña para crear la niebla y los sonidos. Empezaremos a probar la iluminación. El truco está en hacer que todo parezca tan real como si hubiera cobrado vida. Otro de los retos nos llegó al saber que el equipo creativo quería que cayera nieve del pico de la montaña. Tendríamos que competir directamente con la madre naturaleza y eso no iba a ser nada fácil. El trabajo de Mike consistía en convertir el agua en neblina. El agua sale a una presión muy alta a esta velocidad. Golpea una pequeña clavija justo en un punto y así nebuliza el agua. Cambia totalmente la apariencia del agua. Tachán, la neblina. Aunque no subas al tren al mirar a la montaña siempre verás algo en movimiento en la montaña. Esas nubes serán siempre distintas según las condiciones atmosféricas y de luz. Es genial. Tan importante como acertar con los efectos visuales lo es encontrar los sonidos adecuados. Tenemos ese grito lejano del Yeti que se oye al parar en los reiles rotos de la montaña. ¿Cómo grita una criatura imaginaria? Hay que echarle imaginación. Será mejor dejárselo a los profesionales a los profesionales de creación de sonidos. Se oye el eco del silbato del tren pero quizás sea ya demasiado tarde. El grito del Yeti es uno de los muchos sonidos que se escuchan en la montaña. En cuanto al eco también da la impresión de que la montaña es realmente grande. Aquí es donde se toma la curva con los frenos chirriando de verdad así que este es un punto muy importante del trayecto. Vale, volveré a irlo a justo. De acuerdo. El secreto del sonido está oculto en la montaña. Está encendido. En esta atracción tenemos unos 200 altavoces repartidos por todas partes muchos dentro de la estructura de roca otros escondidos bajo las vías. El tamaño de los altavoces varía entre los 60 centímetros de alto 50 de ancho y 90 kilos de peso y un metro de alto y unos 80 centímetros de ancho. Estos altavoces funcionan gracias a unos 100.000 vatios de potencia y a un control digital completo sobre cada uno de los dispositivos de entrada y de salida. El ambiente se mezcla con el efecto Doppler en cuanto se toma la curva. Siempre es posible ajustarlos de manera independiente. De acuerdo. Vamos a comprobar el siguiente. Siempre podemos echar un vistazo rápido. Sí, es el recorrido con audio más grande del mundo. Tras tres años de preparativos ha llegado la hora de que el tren abandone la estación de verdad. Creo que el modelo digital mostraba de una manera bastante clara cómo se movería el vehículo y cuánto tiempo duraría el recorrido. Sin embargo, las sensaciones que se sienten al estar en él eran impredecibles por el modelo. Parece muy emocionante. Me muero por probarlo de una vez por todas. Por fin, ha llegado el momento de que los primeros aventureros inicien el viaje. Atención, miembros de la expedición al Everest. Es imposible describir la emoción que siente un imaginiero cuando los primeros invitados experimentan aquello en lo que has estado trabajando durante años, cuando ves sus caras de sorpresa ante lo que sabes que va a llegar. A todos los imaginieros y en especial a Joe Rowe, el entusiasmo de los visitantes le recuerda su pasión por la historia del Everest. Parece que la atracción es tan fantástica como la montaña real. Espero que la gente tenga la misma sensación de aventura que nosotros tuvimos al ir al Himalaya. ¿Cómo no puede gustarle esto a alguien? Tiene una ambientación fantástica, un viaje increíble y un jeti increíble también. Yo creo que es una pasada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!